1921 tema que tú conoces más y que nos tocamos mucho en Bogotá, fue el primero que se atrevió a meterle rap. ¡Gracias! 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 Bueno, también le hicimos... le hice una canción y justamente también le hizo arreglos el maestro Franco Bueno, el parito suma que... a la brisa samaria que todo el mundo conoce como La Loca, en estos días está soplando a tumbar un poco el palo por ahí así es, le hice esta canción que se llama La Loca y también le estamos tocando y dice así ¡Gracias! 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 es un borro Berencion Samaria del maestro Pablo Florez que se llama La Ave Media ¡Gracias! Por ese tiempo está saliendo de mi tierra, la mujer abandona, y nadie sabe dónde estar. Se ha perdido con todas las razones, de todas las razones, de todas las razones, de todas las razones. Esa mujer tiene ganas de ser buena, porque se lo ha demostrado. La primera vez que se va a perder la arena, que se lo que moriría, que se que la de Jesús, si supiera que la tierra volvería por esa tierra. Al cuerpo se llenara de oro, donde tiene quien la quiera, que se supiera que la tierra volvería por esa tierra. Al cuerpo se llenara de oro, donde tiene quien la quiera, que se supiera que la tierra volvería por esa tierra. Bueno, queremos enviar un saludo a la gente de Bogotá. A toda esa gama de amigos músicos y taberneros, que se preparen porque muy pronto este convicto, un poquito más reforzado, va a visitarlos. Queremos decirle a Carlitos en Casa de Citas, a Alberto Lifaca allá en Café Libro, al mismo César, que aun cuando esté retirado del ámbito de los támbulos, yo sé que todavía funciona. Todas las tabernas de nuestra época, llamémoslas así cuando el movimiento aquel de la Nora Trova, con Juan de Luque, con Terren, Jorge Terren, Chona, Hernán, Salazar, Ramiro, Zambrano, Javier Aprae, tus amigos Medina, Raúl, Chiquita Mayo, que el paz descanse, el maestro Cañate, Navito, el trompeta. Todos ellos están en nuestros corazones y muy pronto vamos a dar un pescado. Saludos, Berta Quintero también. Bueno, a mis amigos de Bogotá, que los extraño mucho, que esto no es un apartarse, sino todo lo contrario, es un abarcar ese abrazo desde la lejanía, donde creo que caben muchas más cosas. Así que amigos, los llevo aquí en mi corazón. Sabrá Dios Si tú me quieres o me cañas Como a mi hijo Se iré pensando Que me quieres solamente a ti No tengo derecho en realidad No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir lo que es Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Aunque estés aquí No sabrá Dios No lo sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor Fracasa nada más Por mi equilocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Razón Pero voy a agullar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón He presentado Domingo Hablando Subtitulado Reinder ¿Maxi